Buenos días, soy Dieter Morales, soy cirujano del Hospital Vandecilla Santander y soy el coordinador de la sección de cirugía mayor ambulatoria de la Asociación Española de Cirujanos. La sección de CMA ya es una sección consolidada dentro del grupo de secciones de la asociación. Durante el año 2017 hemos desarrollado una actividad importante en cuanto a presentación de mesas y proyectos, tanto en la reunión de Málaga como en las reuniones de la SECMA. Hemos publicado en la revista Cirugía Española una editorial que va a salir ahora en breve, que os invitamos a que leáis para que conozcáis, para que compartáis cuál es el presente y sobre todo cuál es el futuro de la cirugía mayor ambulatoria. Entre los proyectos que tenemos en activo para este año 2018 es el completar, por fin creo que va a ser posible, que editemos la guía de cirugía mayor ambulatoria de la Asociación Española de Cirujanos, en las que están participando muy activamente los miembros de la sección. También tenemos un proyecto muy bonito que es un proyecto de investigación en telemedicina, en principio coordinado por distintos miembros de la sección, de manera que la cirugía mayor ambulatoria, además de dar el alta a los pacientes en el mismo día, pensamos que la aplicación de nuevas tecnologías para su seguimiento es muy importante. Para el Congreso de Madrid tenemos prevista una mesa, como siempre, y además queremos hacer un face to face, sobre todo para que participe el público. No para nosotros contar experiencias personales, sino para que todo el público nos hable acerca de su experiencia sobre temas de controversia en cirugía mayor ambulatoria. También se va a realizar a partir de marzo el cuarto curso online de CMA, al que tanto a los médicos residentes como a los adjuntos os invitamos a participar. Finalmente, deciros y reiteraros la invitación a formar parte de nuestra sección. Nuestra sección es una sección transversal, por lo cual es muy importante trabajar en conjunto con el resto de secciones de la AEC, y os invitamos a que os apuntéis a la misma, llamando al teléfono de la asociación, dando vuestros datos, inmediatamente podréis participar de la misma. Y cualquier cosa, a través de las redes sociales, nos podéis seguir en Twitter, en cma-aecirujanos. Espero seguir contando con vuestra colaboración y reitero la invitación a todos a participar en nuestras actividades, que son actividades de presente y de futuro.